Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos? Hoy os traigo un nuevo gameplay de Mobile Legends Esta vez será Una de las partes Bueno, del tutorial que empecé Con como jugar de mid Como jugar de bot y este será Como jugar de jungla Y para este tutorial utilizaré a A San El último héroe que ha salido Y pues nada Vamos aquí, vamos a hacernos el blue Siempre vamos a empezar por el blue Cuando tengamos a Cuando utilicemos a un personaje Que utilice maná Para sus habilidades Y también utilizaremos la habilidad Esta que veis aquí De retribución Para poder acabar con los bichos De la jungla bastante antes Y nada más, vamos aquí a empezar Vamos a matar estos de aquí De la zona de aquí arriba Y bueno nada Comentaros que ¿Por qué utilizo a San como jungla? Pues bueno, es un personaje que me gusta bastante He tenido la oportunidad de utilizarlo He tenido la oportunidad de utilizarlo Unas cuantas veces de jungla Y pues me ha gustado bastante Vamos aquí Bueno, voy a dejar que se haga el red Bueno, bueno, bueno Voy a ser bueno y voy a dejar que se haga el red Bueno, bueno, bueno Aquí nos lo intentan robar, ¿no? Pero se lo conseguimos... Eh... Pero se lo conseguimos robar Bueno, robar no Conseguirlo de vuelta Era nuestro Y bueno, nada Aquí estamos una vez más A ver si no me siguen robando los bichos Los de aquí Y creo que me voy a tener que subir arriba Creo que me voy a tener que subir arriba Porque le estoy dando duro a la Kagura La Freya Así que vamos a tener que subirnos arriba Y bueno, nada Comentaros Eh... Muchos diréis Bueno, es que nadie juega de jungla Clubbangers Nadie juega de jungla Pues bueno, yo diré que Conforme vayáis subiendo divisiones Encontraréis cada vez a... A más personas que juegan de jungla Porque... Os explico A ver, yo desde mi punto de vista pues... Eh... En... Los personajes de jungla Bueno, las personas que juegan de jungla No os las vais a encontrar en... En la división de élite Ni en la división de guerrero Porque... Porque no Más que nada por el hecho de que... Si... Utilizamos a un personaje de jungla Si hay un jungla en el equipo O... El top Bueno, lo normal es que... Quien vaya a jugar en top Se quede absolutamente solo, ¿no? Y si el jugador pues... No sabe mantener una línea solo Contra dos personas O le cuesta o este tipo de cosas Pues... Lo que ocurre... Lo que pasa es lo que pasa Que... Acaban tirando la torre Acaban tirando la línea entera Y... Acaba siendo un desastre Por eso no vais a encontrar muchos junglas No vais a encontrar muchos junglas Eh... Por... Por esas divisiones Bueno, vamos aquí a intentarnos Tener la lucha, ¿no? Vamos a ver si no lo conseguimos hacer Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No se nos complique la cosa aquí Pero vaya, que nos lo podíamos haber hecho Si la cagula se hubiera metido Bueno, bueno ¡Bueno! ¡Qué buena ahí! ¡Qué buena ahí! ¡Qué buena ahí! Con... Como se ha suicidado la... La colega, ¿no? Y bueno, nada Llevamos dos bajas 2 a 0 Empezamos bien la cosa Empezamos muy bien la cosa Aunque creo que tienen una AFK Porque no he visto... Bueno, no... Eh... Bueno, sí, 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 sí Creo que tienen... AFK, el colega de la pelotita Creo, vaya, no... No... No me... No me he echado a comprobarlo Y bueno, nada Vamos aquí a hacernos a... Al monstruito de la jungla Y nada, ¿por qué he decidido utilizar a este personaje? Pues porque... No sé si lo he comentado antes Con la copia Nos otorga vida a la hora de golpear a... A los monstruos Y nos viene bastante bien Bueno, bueno Vamos aquí a hacer una tortura Vamos a intentar hacernos el de la... Al de la pelotita Y nada más Por eso no... También es como tener un... Una ayuda a la hora de matar a los monstruos Nos viene bastante bien Es como tener una pequeña ayuda Para acabar con ellos Y nada... También... Me gusta bastante cuando se lanza... Cuando se lanza con las copias Desde los distintos arbustos Se lanza con las copias Me gusta bastante eso Y bueno, nada Nos están solicitando un poquito de ayuda Por ahí arriba Así que vamos a subir A ayudar a la kagura Que sí, que sí... Ya voy, ya voy No le des más al... Al pin que lo vas a reventar Bueno, nada Voy a subir aquí... A tope Voy a ocultarme por los arbustos Aquí ya empiezan a huir, ¿no? Aquí ya... Ya ven que llego yo y... Y se echan para atrás Bueno, me voy a quedar un poquito en esta línea También recordamos que Cuando juguemos de jungla Si alguno de nuestros compañeros muere Y nosotros estamos cerca Y... Veis que... Que la línea se va a complicar mucho Pues... Le cubrimos la línea Siempre Es muy importante Cuando perdemos un compañero, ¿no? Pues... Cubrirle la línea Es algo muy importante Bueno, bueno, vamos... Voy a sacarme aquí las copias Y bien, bien Conseguimos una baja doble 4-0 Vaya, no me imaginaba Que me iba a salir la partida Así de bien Y nada, eso... Es muy importante Cubrir las líneas a... A los compañeros Porque si no... La acabamos liando Y sobre todo Siempre intentar darle prioridad Al top Cuando juguemos de jungla Siempre intentar darle prioridad A... A darle ayuda al top, ¿no? Porque es el personaje que... Que cuando juguemos de jungla El... El 99,9% de los casos Es el que se va a quedar solo En la línea Así que nada, bueno Respecto a la build Si algunos preguntáis Si os preguntáis ¿Cuál es la... La build idónea Para utilizar con... Con... Con sand de jungla O diré que... Utilicéis la que viene de serie Incluso varias Me gusta muchísimo más Sand de jungla Lo he estado probando estos últimos días Desde que lo compré Me gusta bastante más... Eh... Sand de jungla Que... Que de cualquier otra posición Lo digo sinceramente Me gusta infinitamente más Bien, bien, bien Conseguimos otra baja Me... Me gusta muchísimo más Sand de jungla Que... Que de top O... Cualquier otro lado El... Yo creo que es su posición ideal Por... Por alguna de las características Que había comentado antes Vamos a ver si podemos Tener la torre rápido Vamos a intentar tirar la torre rápido Y vamos aquí A intentar acabar con un enemigo Aunque viene, viene a ayudarle Pues no Bueno, en algún momento Teníamos que palmar, ¿no? No íbamos a ser inmortales Para siempre Ahí vienen los compañeros de top Y a ver si... Si se lo consiguen hacer Yo creo que sí Bien, bien, lo consiguen Vamos 9 a 1 Pegando una buena paliza Es una partida normal, obviamente No es una partida de clasificatoria Todavía no creo que maneje Desde mi punto de vista No manejo a... 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 A Sand Con la suficiente fluidez Como para... Como para llevarlo clasificatoria Pero... Bueno, si nos sale una buena partida No nos vamos a quejar, ¿no? Bueno, vamos aquí a hacernos el rojo El red A ver si lo terminamos rapidito Y nada, me gustaría que me comentarais Si... Si os está gustando Lo que... Lo que estoy haciendo en el canal, ¿no? Por ejemplo... Esto de la serie que he decidido empezar De... Subir divisiones en solitario Me gustaría que me comentarais en... Aquí abajo Bueno, ahí abajo Cuando la estais en Youtube Que me comentarais ahí abajo Si... Si os mola... Esa idea Si os gustaría que hiciera más series O una de las que tenía ya planeadas Era la de... Era la de... Subir divisiones en solitario Esa era una de las que tenía planeadas Subir divisiones... O no, me estoy equivocando Subir divisiones en solitario, no Más adelante Y bueno, ya que estamos aquí Bueno, vamos a tirarnos con todo A ver si nos conseguimos aquí Hacer a... A alto Allí vamos a... A tirarnos fuerte A tope Y bien, conseguimos una baja doble Conseguimos una baja doble Vamos aquí a... A ver si... Una baja triple Muy bien, muy bien A ver si vamos... A ver si nos sacamos la cuadra No, no, no No va a ser posible Pero bueno, está bastante bien Bastante bien Creo que la partida... Creo que la partida no va a durar mucho Va a ser una partida corta Vamos... Ocho... Ocho bajas y... Y una muerte El enemigo acepta la derrota Y bueno, la partida se ha acabado muy pronto Espero que... Aunque haya sido muy corta la partida Que hayas aprendido algo de... De cómo jugar en jungla Si no, pues... Comentádmelo por ahí abajo y... Y... Y lo tendré en cuenta Y haré otra partida O un tutorial más avanzado Y... Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad Si os ha gustado Pues darle a like Suscribiros Y hasta la próxima